Eres la imagen del Dios invisible El primogénito de la creación Estás sentado a la diestra del Padre Jesús tú eres mi libertador En ti fue creado todo En ti habita la plenitud La esperanza de gloria eres tú Jesús Eterno encarnado Principio y el fin El alfa y el omega Mi esperanza está en ti Los que alumbran las tinieblas Eres el agua que sacia mi ser El verbo encarnado Principio y el fin El alfa y el omega Mi esperanza está en ti Esperanza está en ti Es el agua que sacia mi ser Alfa y el omega Mi esperanza está en ti El alfa y el omega El alfa y el omega El alfa y el omega Principio y el fin El Alfa y el Omega Mi esperanza está en ti El Tergo Encarnado Principio y el Fin El Alfa y el Omega Mi esperanza está en ti Mi esperanza está en ti